Mientras tú bailabas, yo te figuraba Veniste a mis sueños como tantas veces que querrás de mí Mientras tú bailabas, con mis manos yo te dibujaba En tus negros jeans, yo te idealizaba Moviendo tus caderas, tus ojos me guiñabas Y tus labios rojos con esa sonrisa, el sueño me quitabas Ay, 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 don Beto Morales Luces tan hermosas, quiero invitarte Que una fiesta entre tu cuerpo yo quiero hacer Mis ganas por amarte, y tus emociones, y tu sensualidad Serán los invitados Derroche de ilusiones, figuras y suposiciones vendrán también Será una bella noche, tan llena de estrellas En este cielo azul, desde ahora hasta el amanecer Derroche de ilusiones, figuras y suposiciones vendrán también Será una bella noche, tan llena de estrellas En este cielo azul, desde ahora hasta el amanecer ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!